Buenas noches Por eso lo valoramos mucho más que esté aquí Coronel, ¿sabe que el tristemente cercano, bueno para él, al régimen Pedro Carreño Se atrevió a decir que un Sukhoi llegaba en 11 segundos a Bogotá Y que ya tenían ubicado en el mapa la Casa de Nariño, que es el Palacio Presidencial en Colombia Me da curiosidad cuántos segundos se tarda un F-35 en llegar a Miraflores Bueno, estos aviones tienen un potencial de Mach 2 Mach 2 es dos veces la velocidad de sonido Son casi 1.200 kilómetros en cuestión de minutos O sea que todo eso es factible Pero lo que él no te dice es que los servicios de inteligencia americano y colombiano Que llevan años, tienen lo que llaman indicators of warning O sea que yo sé cuando los pilotos están preparando los aviones O sea que... Desde que se están preparando Desde que se están preparando Estados Unidos lo sabe Estados Unidos Los dos supuestos cazabombarderos que son dos elefantes blancos que llegaron allí Que eran bombarderos atómicos Los Estados Unidos sabía que no le habían puesto ojidos nucleares Porque saben que el día que lo hagan se buscan un problema Y se monitoreó desde el momento que despegó Hasta que se hicieron el air refueling en medio del Atlántico O sea todo eso se sabe Ese tipo de operativos se sabe Ahora, de los 24 que deben estar No hay menos de 19 que están operativos Y son tan rápidos como dice Pedro Carreño Sí, sí, porque mira Esa es una de las cosas que la gente habla Que han criticado a los Estados Unidos ¿Por qué no pones una gran fuerza naval? Mira, hoy por hoy tú puedes poner un portaavión En la costa del Pacífico de Colombia Y hacer el operativo en Venezuela sin nadie darse cuenta Porque todo el mundo piensa que tiene que estar ahí en Isla Margarita O en la cuenca, digamos, de Maracay Allí para visualizar que es una ofrenda contra Venezuela Estamos tan cerca de Venezuela Que hay tantos operativos que se pueden conducir Desde Ramy Air Force Base en Puerto Rico Que no hace falta el gran despliegue Sí, los aviones son supersónicos Pero una cosa es Estás desestimando el sistema defensivo que tiene Colombia El sistema que tienen los norteamericanos Para tumbar ese avión O sea, en el momento que ese avión no se identifique Y eso de los 11 segundos no es tan real O sea, tú tienes que, en lo que tú despegas Y vas a coger el curso En el momento que ese avión ya tiene un viraje De 180 grados hacia el oeste Ya está bajo las mirillas Ya hay una torre de control diciéndole No te atrevas a cruzar el territorio nacional Serás tumbado Y lo tumban Y lo tumban Y lo tumban Claro, si no hay allí Especialmente dadas las circunstancias Y todo lo que está ocurriendo Como estabas tú Con las dos personas que estabas hablando Y la cuestión se está convirtiendo aún más dinámica Porque todo el mundo enfoca el problema de Venezuela Y no se da cuenta Que en el momento que el gobierno de Colombia dice Que estamos al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela Con la guerrilla Que, como tú dices Entrenando conjuntamente El gobierno venezolano tiene acceso Dos satélites chinos y rusos Que le están dando información A esa guerrilla Objetivos en Colombia Exacto O sea, que ya son cómplices Está corroborado Lo que te dice a ti Que cualquier ejercicio Que conlleve un operativo Como lo ha hecho por muchos años Los guerrilleros de Al Qaeda Viviendo en Pakistán Y entrando en Sebabianistán Y después regresando Replegándose a la frontera Si eso llegara a ocurrir Ahí es donde está la reunión que tú estuviste Donde viene el artículo 8 Donde se puede Se puede ejecutar El plan de autodefensa De Colombia Independiente de eso Hay un acuerdo bilateral Entre los Estados Unidos De defensa Claro Pero el venezolano se pregunta ¿Por qué van a buscar Al Qaeda Jamás A Gifolá Y no van a buscar A estos guerrilleros Que ahora forman Una narco guerrilla nueva Con el propio régimen Los colectivos Y el SEBIN Bueno, tú sabes que esto Ahora que sale a luz pública Ahora sí hay que hacer algo Esto ha sido conocido Por los servicios de inteligencia Por muchos años Y lo que se ha hecho Es monitorear ¿Y ahora? Ahora es, como dice un americano Hornilla del frente No es un back burner O sea, esto hay que lidiar con esto Esta es la nueva situación Y por lo que digo Hay dos juegos de baraja Que tú estás jugando Estaba la baraja americana Y la española A la misma vez Simultáneamente Porque este es un problema Transnacional El narcotráfico Es un problema transnacional Es un problema Que si esta guerrilla Ahora se sabe Y hay un ímpetus O sea, hay Inquercendo La cooperación Entre la fuerza bolivariana El SEBIN Con esta guerrilla Y ocurre un operativo Donde se ha visto Que salieron Del mismo campamento Ya eso tiene Unas repercusiones Mayores Y eso haría Que el gobierno Americano Actuara En colaboración Con Colombia Vamos a regresar Luego de esta pausa Con el coronel Octavio Pérez Buenas noches